¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 6 de Tu Aruma Jutsu no Index, tercera temporada. Dura 23.40 casi o cualquier cosa, lo estoy viendo de anime FLB y no pongo nada del anime que estoy viendo en mi reacción para evitar problemas de copyright. Veanlo desde donde quieran pero que dure 23.40, ¿sí? Y a la gente les aviso de antemano que hace demasiado fucking calor, espero no empezar a transpirar en pleno video, pero no sería nada raro, no tengo ventilador puesto ni nada parecido. Así que, bueno, estamos empezando gente, en 3, 2, 1, play. Oh, cierto que no lo volvieron a ver. Oh, cierto que Frenda les vio y un foy. Oh, cierto que Frenda les vio y un foy. ¿Quieres ese guante para que era mejor dicho? No sé quién esté ahí realmente. ¿Qué está poniendo en el agua? Oh, fuck. Bueno, ok, los vinieron a invadir. Oh, fuck. No pareció que lo hubieran... Oh, sí. No, ok, ok. Pero... Lo que pasa con Takitsubo es que es demasiado útil y... ¡Lol! Pero, claro, depende con qué la uses. Por ahí tiene más sentido asesinarla que secuestrarla. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, cuál es el poder puntual de este tipo de... ¿Te disto o cuera? No estoy seguro. O Kakini, uno de dos. Cualquiera de las dos Terminas muerto casi Oh fuck Las destruyó Men que le vas a hacer con la pistola Si me acuerdo que para que eran Pero que tanto va a lograr ¿Podrá aunque sea por un rato Hacer eso? Ouch Oh fuck Si a la larga estoy seguro que no Te va a dejar en buen estado Oh fuck Están super jodidos ¿Qué clase de poder Es ese? ¿Me vas a decir que la ve como amiga Y no le puede disparar? ¿O algo así? Oh fuck Todavía no está muerta, ¿no? ¿Te va a empezarmos a un ataque choco? Tengo un ataque choco Sí, sí Sí Tengo un ataque muyski Pero no me puede inspirar No me va a dejar otro Sí Tengo un ataque muyico No me va a darحت Ok, ¿se dieron cuenta? ¿Se dio cuenta que Frenda les dio info, no? ¡Oh, Dios mío! Las palabras de Touma ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Si, eso dijo Oh, God, estás Wey, te mató Puedo entender que Frenda los vendió Pero no me esperaba que tan rápido Ni siquiera No sé ni siquiera por qué Mugino los dejó O sea, la dejó que escape técnicamente Yo Yo Bueno, hasta ahí llegaste Me encorré por las villas Todo lo que puedas Oh, fuck A eso le dio ¿Por qué casi todos los level 5 Están metidos en cosas Tan fucking turbias Nadie está ni siquiera sorprendido Que está fucking cubierta de sangre Caminando en el montón de gente Ahí Sí, claro Andá el callejo en oscuro Pelotudo ¿Qué carajos es este lugar? Oh, fuck ¿Cuál fue la idea De traerla acá, men? Hoy, ¿lo sabrá escondido En algún lado O lo sigue teniendo? Consigo Ah, ok Solo habiendo visto Railgun Ese No estaba seguro Si le importaban o no Sus camaradas A Mugino Pero parece que no OUCH 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 Yo, men Corre por Tu vida Ahora no puedes, ¿no? Yo, men Yo 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 ¿Está muertita o está knockout? Se lo merece si está muerta Pero al mismo tiempo es como que LOL fue muy fácil ¿Tuviste un culo o una suerte, men? ¿De qué te va a servir eso? Para colmo se lo puede usar por poco tiempo su habilidad Información A ver, a ver ¿Cuántos se van a ver? Dios mío Por cierto, a Ouija de Uno le parece que es Fucking igual Esto es demasiado buena, Ouija, tú Demasiado Y sí, Dios mío Enorme esa cosa Oh, Dios mío Esa es una carta Muy sucia Muy sucia ¡Pobre Ouijaru, men! ¡Yo! 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 ¿Qué onda con la habilidad de él, tan fechira? ¿Por sí? ¡Como! No ¿Por qué? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Entonces? Sí, se ve fucking cool, no lo voy a negar ¡Oh fuck! Ponete las pilas, por favor Accelerator ¡Oh! ¡Uff! ¡Ven, te están partiendo el culo! Ven, explicación un poco compleja para el medio de una pelea Si fuera tan así, ¿por qué él es el número uno? Sí, 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 sí. hay demasiado que no sabemos de fucking Aleister pero ahora mismo no me importa salvaje demasiado salvaje Accelerator yo el tamaño de eso fue más rápido de lo que esperaba pero fue genial como si fuera tan fácil oh dios que vas a hacer Accelerator oh fuck no esperaba que siga consciente el hijo de puta este dale su fucking merecido de una puta vez oh god apretaste el switch equivocado hijo de puta entonces estaba fucking haciendo el inconsciente esperando y lo está hundiendo en el piso porque no lo está compactando y y y y y y y y y ¡Ahí está! ¡Ahí tenés la forma de detenerlo! ¡Controlá! 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 ¡Oh fuck! ¡Esto no es bueno! ¡Lolis al poder! Es como si hubiera dos voluntades dentro de él Una frenándolo y una queriendo atacar ¡Oh fuck! Me agarró calor, por cierto ¡Pfff! ¿Seguía viva allá? ¡Oh! Es cierto que él por ahí logró hacer lo que quería ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? y no que alguna organización más o algo así ok no quiero ver el preview no quiero ver el preview me basta con haber ese segundo del preview en el que vimos a Aitsuba donde sea que aparezca Aitsuba es fucking genial así que estoy contento con eso en fin gente no olviden dejar un like, comentar y si son nuevos al canal suscribirse tuvieron buenas las peleas realmente no esperaba, sería porque estaba muy alterada, pero no esperaba que Mugi no caiga tan fácil o capaz que Hamasura supo jugar bien sus cartas podríamos decir estoy seguro que se emitieron muchos detalles de la novela los cuales yo no conozco y no estoy seguro si investigue pero quien sabe en algún momento si quiero lo hago y bueno o sea hay muchos que no sabemos de la habilidad de Accelerator realmente o que por lo menos yo no termino de entender como eso que estaba haciendo al final ya habíamos visto antes que se utilizó ese tipo como de no sé remolinos alas negras como que quieras llamarlas en la parte final de la temporada de la segunda temporada pero es como que no sabemos más que lo que vemos cuando menos los que vemos el anime no más capaz que la novela lo explaya un poco más no sé quiero creer así que no olviden dejar un like comentar y si son nuevos al canal suscríbanse y al parecer tenemos una organización más llamada Dragol no estoy seguro eso es todo por ahora